El alcalde de Numarán, Michoacán, Daniel Zara Testrada, inauguró la obra realizada a concreto hidráulico de la calle Hidalgo en el tramo comprendido entre las avenidas de Zaragoza y Allende en primer cuadro de la cabecera, la cual tuvo una inversión cercana a los 800 mil pesos con una participación tanto estatal como municipal. A la inauguración se hicieron presentes algunos vecinos y personal de la administración, quienes cortaron el listón para dar como finalizada esta obra de importancia para la sociedad numarense. Esta obra se llevó a cabo gracias a la gestión del alcalde a través de la Secretaría de Desarrollo Social, siendo un programa de apoyo y obra convenida en el tema Migrante 3x1, que benefició directamente a poco más de 40 familias en Numarán. El alcalde agradeció la presencia de los vecinos beneficiados en la inauguración, a quienes mencionó que esta es la primera de muchas obras que están por realizarse, tanto en la cabecera municipal como en cada una de sus comunidades.